Yo les había señalado que todo el operativo de Semana Santa, que inmiscuye no solo a la Dirección de Seguridad Pública, sino a Protección Civil, a la visita de todos los lugares de riesgo, balnearios, etc. Pues vamos a estar siguientes y vigilando y aplicando la ley. Yo creo que resulta claro que la calle o los espacios públicos no están hechos para conseguir bebidas empleantes y que quienes así lo hagan, pues se van a tener que hacer acreedores a sanciones administrativas. Así es. Y fomentar a la gente la denuncia, que nos ayuden, que hablen a seguridad pública y que nos digan en dónde están ocurriendo este tipo de desmanes. Gracias.